Vamos a pasar directamente a Santiago, donde tenemos a José de Bares. Desde allá nos va a presentar el reportaje que tiene esta noche. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Nuria. ¿Cómo te va? Todo bien. Cuéntame, ¿cómo está Santiago, después de lo del Papa argentino? Sí, Santiago se ha visto regocijado. Las muestras de cariño, incluso en una de las iglesias más céntricas de la ciudad, que es la Iglesia de la Alta Gracia, han sido continuas desde la tarde de ayer, precisamente por esta elección de un Papa latinoamericano y el primer jesuita. ¡Qué bien! Bueno, señores, vamos ahora a prepararnos, porque José de Bares viene con el tema Meléndez nuevamente. Dime qué tienes sobre ese tema. Así es, Nuria. Lo que hemos hecho es precisamente tratar de indagar más a fondo, porque luego de nuestro reportaje de la semana pasada, el periódico The Daily Caller ha sacado nuevos alegatos. Ahora bien, hemos obtenido de manera exclusiva, y vamos a presentar esta noche, el video mostrando el rostro de las supuestas prostitutas. ¿Cómo? De las que grabaron ellos diciendo que sí habían tenido relaciones con el senador Bob Meléndez. Exacto. Son los videos que hasta ahora han sido vertidos a la prensa, pero tapándole el rostro a estas jóvenes. Nosotros indagamos muy a fondo y obtuvimos precisamente los rostros de estas personas. Bueno, pues entonces vamos a presentar este video, pero primeramente quería saber si has hecho contacto con algunas de ellas para poder verificar esta situación. Lo que realizamos fue tratando de verificar la única persona que tenemos un nombre, que es Netsis de los Santos Santana. Pudimos verificar que evidentemente una de las personas que aparece en el video es Netsis de los Santos Santana. Ahora bien, ella no ha querido hablar con la prensa, pero familiares de ella nos recibieron en la ciudad de Puerto Plata y no quisieron salir en cámara, pero también nos corroboraron la identidad precisamente en el día de hoy sobre Netsis de los Santos Santana. Ahora bien, hemos también tratado de contactar a Vinicio Castillo Semán porque queremos hacerle preguntas sobre los nuevos alegatos del Daily Caller. Hasta este momento no hemos tenido respuesta. Y sobre todo porque ellos presentaron la certificación de una de las trabajadoras sexuales o prostitutas que habían desmentido, diciendo que no había recibido dinero y que no era verdad. Precisamente por eso, Nuria, porque queríamos indagar un poquito más sobre la forma en que estos afidávits o estas declaraciones juradas fueron firmadas. Pero hasta estos momentos le hemos dejado toda la semana mensajes en su oficina y no hemos recibido respuesta alguna por parte de Castillo Semán. Bueno, José, estoy ansiosa de ver este reporte que tiene sobre Bo Menéndez, el senador de New Jersey, que tiene una relación, una estrecha amistad con el doctor Melgen, un médico dominicano residente en Estados Unidos desde hace tanto tiempo. Así que veamos este reporte desde Santiago con José de Várez. En el caso Menéndez Melgen, lejos de que las partes arrojen respuestas contundentes, se vierten informaciones que, ante la vista de todos, muchas veces no concuerdan, poniendo en sospecha cualquier alegato que los involucrados, tanto acusados como acusadores, emiten. Luego que la joven Nexis de los Santos Santana, identificada como una de las supuestas prostitutas, se retractara junto al abogado Miguel Galván, quisimos hacer un ejercicio riguroso para intentar llegar al fondo de este asunto, y los resultados nos dejaron con poca explicación. Nuestra investigación ha confirmado que la joven vestida de blusa amarilla, quien alega haber sostenido relaciones sexuales con el senador Menéndez por dinero es, efectivamente, Nexis de los Santos Santana. Este video obtenido de manera exclusiva, sin ocultar a la joven, muestra los rasgos faciales de Nexis, y comparamos esta imagen de pantalla tomada con la fotografía en los archivos de la Junta Central Electoral. Definitivamente, no hay duda alguna, esta joven es Nexis de los Santos Santana. Pero nuestra información no termina ahí, porque también obtuvimos las imágenes de las otras dos supuestas prostitutas que estuvieron involucradas en los encuentros sexuales. Por primera vez en Televisión Nacional, podemos ver el rostro de ambas chicas, aunque todavía sus identidades están bajo un velo de oscuridad. La semana pasada, indicamos cómo el abogado Miguel Galván había afirmado, mediante una declaración jurada, haber sido contactado por el abogado Melanio Figueroa para conseguir una chica para un proceso de divorcio en los Estados Unidos. Nexis de los Santos Santana, en su declaración jurada, afirma fue contactada por Galván para participar en esta trama, y que fue engañada por Melanio Figueroa, quien incluso, ella alega, le escribió un guión. También asegura que en ningún momento consintió a ser grabada. Ay, porque estuve con él. ¿Cuándo pasó eso? Semana Santa. En Pero, el diario digital de Daily Color, mantiene que todas las jóvenes entrevistadas, sabían que estaban siendo grabadas a través de la cámara web, y que, en ningún momento, tenían guión alguno. Pero los alegatos del Daily Color no se quedan ahí, puesto que un artículo publicado el 6 de marzo, bajo la firma de su editor ejecutivo, David Martosco, afirma, y citamos, Informe. Familiar de donante de Bob Menéndez empujó aparente retracción de prostitución. El artículo claramente se refiere a Vinicio Castillo Semán, ya que, más adelante, Martosco se indica que fue Castillo Semán, primo del oftalmólogo Salomón Melgen, quien distribuyó las declaraciones juradas en una rueda de prensa realizada en la República Dominicana. Nosotros hemos intentado contactar, sin correr con suerte alguna, a Castillo Semán, para indagar sobre las declaraciones juradas de Netsis y del abogado Galván, ya que el Daily Caller dice que es muy extraño que ambos hayan aparecido el mismo día, y ante el mismo notario, a brindar sendas declaraciones juradas. Además, hemos querido buscar su parecer, ante informaciones ofrecidas por la reportera del afamado periódico estadounidense de New York Times, Frances Robles, quien publicó en su cuenta de Twitter que el abogado Miguel Galván, quien alega haber sido contactado y engañado por Melania Figueroa, y, como mencionáramos, firmase una declaración jurada testificando sobre los hechos, trabaja, según la reportera, para la agencia antidroga, y añade que el tío de Melgen es un zar antidroga. El Daily Caller ha reproducido estas declaraciones indicando que Galván no es parte desinteresada por sus alegados vínculos laborales. Como si ya el avispero no estuviese lo suficientemente revuelto, el juez conociendo el denunciado engaño a Nexis y a Galván, Ismael Nehemiah Ramírez, ha citado al senador Bob Menéndez y al doctor Salomón Melgen a una audiencia el 10 de junio próximo. La vocero de Menéndez, Patricia Enright, declaró que el senador no tiene planeado acudir a la audiencia, mientras que el vocero del doctor Melgen dijo desconocer si su cliente acudirá a la cita. Mientras tanto, el escurridizo abogado Melani Figueroa, quien fuese el representante legal, según él, de las prostitutas que denunciaron a Menéndez, dice que su labor no corresponde a un complot, como ha denunciado Castillo Semán. En una entrevista telefónica al New York Times, Figueroa indica estar considerando acciones legales, porque se le está acusando de cosas que no ha hecho. El reputado periódico indica que Figueroa cree que tanto Galván como Nexis de los Eros, fueron obligados a rectabectarse, firmando declaraciones juradas que contradicen las acusaciones de la joven en contra de Menéndez. El Daily Caller cita incongruencias en las declaraciones juradas de Nexis y de Galván, ofreciendo los siguientes detalles. Según el diario, la declaración de Nexis dice que le pagaron para implicar a tres hombres, Menéndez, Melgen y Castillo Semán. Pero el diario indica que la joven que ellos entrevistaron, solo reconoció la fotografía de Menéndez, mientras que nunca identificó al Dr. Melgen y ni siquiera mencionó a Castillo Semán. En Pero, una carta de una joven identificada como prostituta, que aparece sin firma, reproducida por el mismo Daily Caller, indica que tanto Menéndez como Melgen, sostuvieron encuentros sexuales con prostitutas en un yate de la propiedad de Castillo Semán, localizado en la marina de Casa de Campo. Estábamos en presencia de una trama perversa y criminal. Castillo Semán ha negado, en rueda de prensa, esas imputaciones. Entretanto, fuimos en búsqueda de Nexis de los Santos Santana, para conversar sobre qué produjo su decisión de retractarse y firmar una declaración jurada. Hasta el momento, todas las vías de comunicación que nos han suministrado, incluso familiares, han sido infructuosas. Nos luce que no desea ser encontrada. Es evidente que nadie quiere hablar, a no ser en un ambiente controlado, en donde el interlocutor maneja el tempo y la temática, claramente beneficioso para aquellos que acusan sin elementos, o para aquellos que se defienden. Dice el dicho que quien calla, otorga. El problema es que, en este caso, ambas partes, acusadora y acusada, se muestran renuentes a responder cuestionamientos precisos, provenientes de un ente totalmente independiente y desinteresado en el caso. Ayer, el periódico Washington Post publicó en su portada la información, citando tres fuentes confidenciales ligadas al caso Menéndez Melgen, que un jurado federal investigador en Miami, está indagando al senador Robert Menéndez, por su papel al abogar por los intereses comerciales y económicos del doctor Salomón Melgen. El diario indica que la indagatoria es parte de la investigación de federales que han interrogado a testigos sobre la relación entre el legislador demócrata por Nueva Jersey y el oftalmólogo de origen dominicano. El Washington Post indica que el jurado investigador emitió también citatorios judiciales para tener acceso a los archivos del negocio de Melgen, conjuntamente con su historial financiero. Al final, lo cierto es que tal vez nunca sepamos lo que realmente sucedió en el supuesto caso de prostitutas en la trama Menéndez-Melgen. Pero lo que sí tenemos claro es que la Comisión Ética del Senado continúa investigando las acusaciones de tráfico de influencia contra Bob Menéndez. Diferentes agencias federales norteamericanas investigan a Melgen por indicios de crímenes en el que figuran fraude al Medicare y evasión de impuestos. Y estas investigaciones por parte de agentes federales ya salpican al senador, quien en lo adelante tendrá que ofrecer muchas explicaciones.